Amor, calma, calma, estoy aquí, ya llegué en el parque, pero no te veo, ¿en dónde estás? Dios, te dije que no te movieras, amor, ¿en dónde estás? ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? Por el lado de la plaza, Dios, amor, yo te dije que te quedarás en el parque, por lo menos aquí transitan más personas, hubieses pedido ayuda, ya voy para allá, calma, no te muevas, amor, ya voy, no te muevas, ya voy, ya voy para allá, ya voy para allá, calma, calma, ahí está, Tatis, ahí está, rápido, ¡Súbete! ¡Dale, amor! ¡Dale, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amor? ¿Estás bien? Ya, 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 amor, acá estoy, acá estoy, ¿dónde está el sujeto? ¿Dónde está el sujeto? Voy y hablo con él, ¿qué es lo que le sucede? No, 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 ya se fue, ya se fue, ¿cómo que se fue? ¿No te estaba persiguiendo? Sí me estaba persiguiendo, pero volteé a mirar y ya no estaba, se desapareció, no me estaba persiguiendo, se le vino, al igual, yo tengo pruebas, yo tengo pruebas. Espérate, 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 vamos a buscarlo. Te dije que te quedaras ahí en ese lugar, mírate en este lugar que es totalmente solo. ¿Pero qué hacía si no estaba persiguiendo? Yo te dije que era una mala idea que salieras el día de hoy, ¿viste lo que te sucedió? No, eso pasa, por no hacerme caso, yo sí decía que algo iba a suceder. ¿Yo qué me iba a imaginar que ese sujeto me iba a perseguir y justamente a mí? ¿Esto me pasa a mí? Estoy muy nerviosa, entré en pánico. Ya, 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 ya. Espera, a ver, se lo llevamos a ver, lo enfrento, hablo con él y le pregunto qué es lo que le sucede, qué es lo que le pasa. Pero ya no está. Dale, jarraca, me quiero ir de acá. Vamos para la casa. Sí, vamos para la casa. Te voy a mostrar todo, todo, todo. Sí, podemos ponerle denuncias, ya, amor, estoy aquí, ¿sí? Pero jarraca, rápido, y quiero ir. Bueno, ya estás acá conmigo, no va a pasar nada. Si estás conmigo, nada te va a pasar. Bueno, agradece que nada te pasó, que no te hizo nada. Ya, mira, mira cómo estás. Estoy súper nerviosa. Yo sé, yo sé, yo sé. Rápido. Tranqui, tranqui, acá estás conmigo. Por fin, ya estabas en casa, ya te puedes sentir segura. No te va a pasar nada aquí, mi amor. Sí, pero no quiero volver a salir a la calle nunca, mamá. ¿Qué haces eso? Sí, por fin llegan, ¿no? Natis, ¿por qué estás llorando? Natis, ¿estás llorando? Pues si es que resulta que había un sujeto y me estaba persiguiendo por la calle. No sabía más. ¡Lo sabía! 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 ¡Dati, ¿se hizo algo? ¡No! ¡Suéltame que lo mato! Ya, Ronald, que no me pase Escucha bien, fue otra persona, un sujeto extraño Le empezó a seguir por toda la ciudad Ajá, y después yo llamé a Pase para que me fuera a recoger porque me sentí muy mal Gracias a Dios, llegué a tiempo, como si no hubiese pasado algo No tengo respuesta, disparas, estoy aquí, toma El pocillo está solo, Ronald, ¿para qué me das un pocillo solo? Niña, rápido, ¡agua, corre! No te preocupes, Tatis, siempre me vas a tener Sí, muchas gracias, pero necesito tiempo para hablar con Pase Yo también, ven para acá, vamos a hablarlo, Tati Pero de contigo no, conmigo necesita hablar Entonces voy a hablar con Pase No, conmigo necesita hablar, Tatis Nosotros no necesitamos hablar contigo, necesitamos la privacidad Bueno, vamos a hablar con Tati Gracias por el agua, pero en serio no quiero No quiero ser grosera, sí Es importante que me digas cómo te hice cuenta Te voy a contar paso por paso y escúchame Sí, no te acuerdo ¿Te acuerdas que te dije que me iba a contar con mi amiga, ¿cierto? Cierto Chicos Dios, ¿no entendieron? Necesitamos privacidad Largo, vayan al segundo piso, ahora Gracias, Ronald Gracias ¿Cómo les gusta el chisme en esta casa? ¿No? Rápido, arriba Es un tema que no les debe importar a ellos Aquí, al único que les debe importar es a mí Soy tu novio ¿No? Ahora sí Bueno, ahora sí te voy a contar Bueno, ¿cómo iba? ¿Te acuerdas de mi amiga? ¿Iba a salir con la chica? Sí, me acuerdo de ella, sí Bueno, ahora sí Resulta que yo me tomé una foto, una selfie Para mostrarle a ella que ya estaba en el lugar ¿En serio? ¿Esto tiene que ser una broma? Váyanse de aquí Ya, Ronald Hasta Molly Molly está ahí, echando chisme Molly, ¿me está chiscoteando también? Hasta al perro de la casa le gusta el chisme Por favor Chicos, en serio Entiendan que Tati se siente mal Ya, fue gracioso, pero arriba Molly, tú también, arriba Gracias, Molly Gracias Dios, no puedo creer hasta los perros de esta casa Les encanta el chisme Todos son rechizados Bueno, ahora sí Necesito que presten todos mucha atención Tati, en estos momentos nos va a contar Cómo sucedió todo Bueno Resulta, me tomé la selfie Y mi amiga volvió y me la reenvió Y me dijo Oye, Tati, ¿quién es el sujeto que está detrás tuyo? Y mira la foto A ver Mírala Acercala, acercala Bueno, vemos un niño en bicicleta No, no, mira, mira Esa cosa blanca ¿Es un sujeto mascarado? Sí, está todo vestido de negro Hasta tiene guantes negros Y claramente está ahí entre las rejas Y te está observando A ti Eres la única persona que hay ahí Aparte del niño en bicicleta Sí, en ese momento solamente pasaba los carros atrás Y ya Me estaba observando a mí Pero ahí acaba un problema No podemos poner la denuncia si no se le ve el rostro Es imposible Es el problema Pero también Mira, espera El video, mira Mira Ahí alcancé Pero los negros no me dejaron grabar más Estaba ahí en el poste ¿Viste? Seguí ahí vigilando No Se cortó ¿Grabaste solamente esto? Sí, se me ha pedido alcanzar a grabar eso Es que Te lo juro Me dio muchísimos nervios Y no, pues no pude continuar grabando Amor, al igual Calma Aquí no va a poder entrar Es un conjunto cerrado Es imposible Pues sí, pero podemos, no sé Poner más seguridad No sé Guardar seguridad o algo Yo me siento muy insegura En serio ¿Necesitas guardar espaldas? Yo creo que sí Algo Es que me siento insegura Siento que Amor Siento que tienes tranquilidad No me dejes sola No, va a pasar absolutamente nada ¿No lo prometes? Lo prometo Chicos, en este momento me encuentro mucho más tranquila Y antes de que este video termine Le quiero agradecer muchísimo a mi novio parce Por haber llegado en el momento cuando más lo necesitaba Si él no hubiera llegado justo a tiempo No sé qué hubiera pasado con mi vida En serio Tenía muchísimo miedo Estaba muy asustada Y menos mal que parce Llegó para poderme salvar justo a tiempo Y ahora lo que voy a hacer es poner una denuncia Con esas evidencias que tengo Seguramente van a encontrar a ese sujeto con la máscara Y no solamente eso Pienso exigir que me dejen ver las cámaras de seguridad de todo el sector Ya que así voy a poder saber hace cuánto este sujeto me está siguiendo Es muy importante saber eso Y voy a estar pendiente de esa denuncia Y ahora chicos, les quiero dar un consejo Y es que siempre que salgan a la calle Estén muy pendientes de su alrededor No sabemos qué intenciones tienen las personas con nosotros Y hay personas muy malvadas que nos quieren hacer daño Es por eso que debemos estar comunicados siempre con nuestros padres Con nuestros familiares, conocidos y amigos Informando en dónde vamos a estar y con quién vamos a estar Eso seguramente será de muy gran ayuda De verdad no quisiera que ninguna persona se encontrara en una situación como la que yo viví el día de hoy Porque de verdad sientes una angustia tremenda Y de verdad es horrible Y no quisiera que ninguna persona, ni mucho menos ustedes, los parceritos y parceritas vivan algo así como esto De verdad gracias por ver este video hasta el final Voy a estar muy pendientes de sus comentarios De verdad gracias por el apoyo Por estar ahí siempre acompañándonos Y cualquier cosa les estaré contando todo lo que llegue a pasar Y obviamente estaré muy pendiente de ese sujeto Y nada, voy a estar acá en la casa muchísimo más tranquila Con Parce y con todos los chicos del team Así que chicos nos vemos en el próximo video No olviden que los amo Chao Chao